Ya se iban allí, ya se iban allí, papá cuba y nos miraban a ti. Cuidábamos de mí, se sacaba, se sacaba, se corrió, se sacaba, se sacaba, se sacaba, se sacaba, se sacaba. Sí, contestándome que a ti. Eso es la niña que robaba, pero está tras tardar. Mucho le estábamos bien. Si tú no me grabes, eh. Gracias. Gracias.